Caminar paso a paso Llegando a nuestro destino Peregrinos en camino El camino de Santiago Andando se hace el camino Cinco kilómetros y muchos pasos de esperanza Las plantas que te saludan Y tú acuto a la espalda El camino de Santiago Que llega de todos lados Que gentes de todo el mundo van llegando Enamorados Enamorados se anda Con la gran fe de llegar Demostrarse ante el apóstol Que les bendice con gozo Mil veces que yo pudiera Mil veces que yo lo haría El camino de Santiago Me llenaba siempre de vida Música 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 Cinco kilómetros y muchos pasos de esperanza Música 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 Música